¿Y ahora me vas a decir por qué has estado tan callada todo el viaje? ¿Tengo que decírtelo? Me encantaría. Soy doctor, ¿no adivino? Esas dos. Esas dos. Ah, ¿tus amigas? No, no son mis amigas. A mí me pareció que ustedes se conocían. Una me detesta porque vivo enfrente de su casa y soy la madre de una nuera a la que odia. Y la otra... Porque tú le quitaste a Rabu. No, yo no se lo toqué. Perdón. Carlos, ellos ya estaban separados. Perdón. Encima tú contándoles tu vida, haciendo bromas, yo teniendo que soportar sus burlas e ironías. Hasta a Piropo le dijiste delante mío. ¿Piropo? No pareces la madre de tu hijo. Claro, son mujeres jóvenes para tener hijos tan grandes. Lo mismo pienso de ti. Sí, pero lo pudiste haber dicho de otra manera. A ver, a ver. Yo no creo que tú estés celosa porque yo me comporté como un caballero con esas mujeres. No. Bueno, sí, un poquito. Pero lo que me dio cólera es que no te des cuenta que me estaba molestando. Hagamos algo. Te prometo que la próxima vez que nos encontramos... No habrá próxima vez, tenlo por seguro. Bueno, como usted diga, mi comandante, yo no... Es que no lo soporto. Es más, yo te iba a comentar que a mí me parecieron hasta fatuas, un poco... Son huecas superficiales, eso es lo que son. Ahora no me vas a negar que se ven bien guapas, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? No, no, no. Mentira, mentira. ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? No, mentira. No quiero volver. Y el Tito me está pegando sus costumbres. Pero bueno, ahora estoy más ligera. Me siento como una plumilla. Una plumilla. ¿Qué haces, Charo? Ah, le estoy llevando sus muñequitos a mi Grace para que se sienta como en casa. En esa habitación todo es de Nicolás, así que debe ser un poco raro, un poco extraño. ¿Te peleaste con Carlos Cabrera? ¿Qué? Charo, te conozco. Cuando extrañas a la Grace es porque tienes algún tema con tu enamorado. Es algo extraño que pasa en tu cabeza. Yo lo he analizado. Ay, Teresa, ¿qué cosas dices? Carlos y yo estamos de lo más bien. Claro, si no fuera porque se comportó así de lo más amable, con esas dos, sonriéndoles como si no se diera cuenta de lo mal que yo la estaba pasando. Por Dios, por Dios, ¿de quiénes estás hablando? Cuéntamelo todo. Isabela y Susu. Ese par de arpías te quieren quitar a tu hombre. Charo, te lo quieren quitar. Bueno, cuéntame la segunda parte de la historia. Es algo de lo más bien, felices, conversando románticos en un café y de repente, ¡pam!, aparecen las dos señoras. Y muy horondas, sonrientes, como si nos conociéramos de toda la vida felices y se sentaron en la mesa. Por supuesto, querían arrancharte, querían arrancharte a tu hombre. ¿Y tú sabes cómo es, Carlos? Pues el doctor, diplomático, súper correcto. Les conversó, muy caballero él y hasta les sonrió, como si no pasara nada. ¿Y tú? ¿Le hiciste saber lo que sientes? No, Tere, tú sabes cómo soy yo. A mí no me gusta poner malas caras ni presionar. Cada uno con su vida ahí, tranquila, nomás. Bueno, bueno, está bien. Sí, sí, lo aclaré. ¡Eso! ¡Eso, Charo, eso! El primero es que saber quién lleva las riendas en la relación. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que creo? ¿Qué? Que la Susu te lo quiere quitar. ¿Susu? ¿No será Isabela después de todo lo que pasó con Leonardo? No, chica, la Susu. Ese de venganza, porque tú le quitaste al Platanás. Ay, por favor, si cuando yo conocía a Raúl y yo serían años de separado. Sí, pues, pero ahora el Raúl ya no le pasa la pensión, ¿entiende, chica? Ese de venganza. Puede ser, Tere. Ay, pero tú despreocúpate. Ella es una blanquiñosa desabrida. Tú eres una belleza andina, multicolor, hermosa, voluptuosa. No te lo voy a quitar. Bueno, bueno, yo mejor me voy a ver a mi hija, llevarle esos muñequitos y quiero que esté contenta. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Lo que era para mí. Esa noche cuando hace frío, yo me siento sola, chica. Bueno, si Grey me lo reclama, me lo das, ¿ok? Voy a llevarlo. Ya. Esta no es mi casa. Queríamos saber cómo estabas. Te trajimos algo para que te sientas como en tu casa. Algo como para ti. Gracias. ¿Pasa algo? Nada. Crazy. Yo sé que en el pasado no nos hemos llevado tan bien, pero ahora eres la novia de Nicolás, vives en la casa, así que deberíamos llevarnos mejor, ¿no crees? Sí, claro. Tú eres bien amiga de tu mamá, ¿no? Sí. Siempre conversábamos mucho en mi cuarto. Ay, la debes extrañar tanto. Sí. Pero no pienses que has perdido a una mamá, ¿no? ¡Has ganado otra! Yo no quiero reemplazar a Charo, pero quiero que pienses en mí como yo, Pinky Mother. Sí, más fashion, más moderna, más Pinky. Gracie, si necesitas un consejo, tú me puedes buscar a mí y yo estaré esperándote aquí. Además, podemos hablar de cosas tan importantes como maquillaje, peinados, zapatos, cosas del mundo real. Ese mundo que tú no conoces. Así que ya sabes, cualquier cosita me avisas. Ya, gracias. Y ahora que tu mamá se ha conseguido otra persona, se va a olvidar un poco de ti. ¿Perdón? Ay, qué pena, pero si es la vida. Ah, sí, bueno, tu mamá está haciendo su vida y tú estás haciendo la tuya, pero con una nueva madre. Mi mamá no me va a cambiar por Carlos Cabrera. No sé, ¿ah? ¿Hace cuánto tiempo que se conoce? Bastante. Fueron enamorados en el colegio, luego no se volvieron a ver y él estuvo soltero todo este tiempo. ¿En qué colegio dijiste que estaba? Ay, Pinky, por favor, ¿cuántos colegios pueden haber en Ayacucho? ¿Por qué mejor no le preguntan a ella? Permiso. ¿Crees que se dio cuenta? Ay, Pinky, por favor, si hemos sido tan sutiles. Aparte esa gente es muy simple, no se dan cuenta de nada. Bueno. Gracias por ver el video.